Muy buenas a todos Wargamers, una vez más estamos aquí en Malaga Wargames para traeros información muy interesante de lo último que por fin se ha publicado y es que tenemos toda la información ya oficial de las salidas de esas Combat Patrol perdidas de la mano de Dios y también de lo último que va a acontecer y también, por qué no, con este pequeño artículo de Warhammer Community podemos atisbar que el prepedido para la semana que viene, bueno que ya casi estamos a punto de terminar el mes se cumple que van a salir los Tahu, los Tahu, los alienígenas Cabeza Azul, los Carapet o como queráis llamarles ¿Por qué? Bueno, tenemos este artículo en el que nos está diciendo que el Imperio Tahu lidera la carga de 5 Combat Patrol se están preparando para aterrizar La primera de todas que tenemos aquí es la presentación de esta es la futura Combat Patrol que va a venir en el Codex Tahu normalmente estamos descubriendo estas Combat Patrol cuando estamos viendo el Codex a posteriori ¿Vale? Las últimas dos que han aparecido han sido las de Custodes y esto como se llama el Culto y en Stealer y no sabemos todavía cuándo van a salir pero ya tenemos confirmación de que sí que van a estar en una caja de hecho teníamos confirmación de la caja, la caja, la caja, la caja de Mil Hijos y Caballeros Grises pero es que no se veían, no aparecían, se les habían olvidado y el Star Collecting todavía estaba ahí de bueno, podéis usarlo hasta nueva orden, temporalmente fuera de turno pero no obsoleto entonces hay muchas interrogantes ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que trae esta Combat Patrol que normalmente estas Combat Patrol pues lo que traen, por decirlo así, son un refrito de lo que había antes en Star Collecting y alguna cosa más que les añade, en este caso la Ghost Kill ¿Vale? Ya tenemos una armadura de combate tamaño medio grande que de hecho, si no recuerdo mal, en las listas de Tau, esto se usaba bastante Bueno, pues tenemos aquí Casta de Fuego que no veo que les hayan puesto el set nuevo de cascos, puede que no se lo hayan puesto ¿Vale? Tenemos dos unidades de Rangers o Pathfinders, como queráis porque el equipamiento es muy parecido, simplemente es cambiar un arma a la otra tenemos un Etero a pie y tenemos un Filo Ardiente, creo que se llama este personaje y luego tenemos aparte la Ghost Kill es una caja, bueno y las unidades miméticas estas, X, V, ni idea son las que son como la Ghost Kill, que son con camuflaje y demás se usaban en su momento, en el Dallow War 1 se usaban bastante no, pero se han estado jugando también, bueno, van armados con dos opciones una de ellas es un Multimelta, que eso ya sabéis que siempre viene bien y luego el otro arma es una Anti-Infantería o sea, que puede ser interesante había algunas listas en las que se estaban usando pero bueno, partamos de la base de que tenemos un total descontrol del Codex Tau ya que nos falta, pues, muchísima información acerca de todo lo que va a venir y no el precio de esta caja va a ser 110€, ¿por qué? pues, pues, es el precio estándar que han puesto para las Combat Patrol así que esto es lo que hay cuando lleguemos y enganchemos a un jugador Tau después de que salga el Codex, ojo, vuelvo a decir después de que salga el Codex veremos si esta caja es muy apetecible de comprar varias o simplemente una o ninguna ¿vale? entonces hasta que no salga el Codex no podemos hablar, porque lo mismo de repente ahora las unidades de infantería de los Tau, pues, son imprescindibles o volvemos a que son lo básico y vamos a ir a por los bichos gordos o a ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que no ¿de acuerdo? bien, vamos a lo siguiente que son la presentación de las siguientes cuatro no sé por dónde empezar, me dan miedo todas bueno, vamos a empezar por las nuevas que son la caja de custodes que la veo bastante interesante bueno, siempre y cuando obviamente vayamos a usar las Hermanas del Silencio es una caja en la que vienen tres motos vienen los cinco de infantería custodes con armadura normal de los cuales se pone a hacer Vexila y demás historias y además tenemos 10 Hermanas del Silencio con lo cual son 18 miniaturas recordemos que las motos vienen para conversionarlas en lo que serían los capitanes podemos hacerlos Vexila y demás ¿qué es lo que no viene en esta caja? pues lo que seguramente vais a usar son los exterminadores luego las demás unidades y tal pero las motos se van a usar sí o sí vuelvo al mismo interrogante que antes habrá que ver hasta qué punto esta caja es suculenta el precio de 110 euros el descuento que traen en contenido suele ser un 30% ¿vale? de lo que sería el contenido suelto ¿hasta qué punto es suculenta esta caja? para comprar más de una en una lista de custodes partiendo de cero ¿vale? siempre planteamos estas historias es partiendo de cero bien la siguiente caja es la caja que más miniaturas trae si no me equivoco ¿no? porque esta trae 23 ¿sí? culto y instiller 32 miniaturas y tenemos aquí perdón tenemos aquí el tenemos aquí varios personajes entre ellas la psíquica que viene por aquí si no me equivoco este es un líder de progenie creo recordar hay dos unidades de infantería una unidad de es que no les iba a llamar aberrantes pero no son aberrantes y luego el camioncito yo he jugado contra culto y instiller y es más que probable que haya gente que se empieza de cero que se vaya a comprar más de una de estas cajas ¿vale? vuelvo a decir lo mismo no hemos no he revisado el reglamento no sé hasta qué punto esta caja ahorro compra obviamente ahorro compra va a ser interesante con 30% de descuento pero hasta qué punto es buena su utilidad bien vamos con la siguiente caja que yo creo que esta caja es la que más demandada estaba aunque sean solo 12 miniaturas lo que viene en ella la caja de combat patrol de grey knights ¿vale? estamos todavía pendientes de el no las las facts de los grey knights ya salió estamos pendientes de saber si el chapter approved baja o no baja puntos en unidades o no unidades ¿vale? porque hay muchas listas que lo que están usando son el la armadura de combate y un montón de strike squad ¿vale? aquí lo bueno desde el punto de vista es que te viene un bibliotecario una armadura exterminador y una unidad de exterminadores esta caja desde mi punto de vista es completísima porque te vienen todas las opciones de multimontaje que hay te puedes hacer paladines te puedes hacer striking squad te puedes hacer los de apoyo pesado te puedes hacer los de infantería básica te puedes hacer obviamente los que saltan a esta caja es que tienen todas las opciones de montaje que pueden venir en los caballeros grises entonces sí que es verdad que para alguien que empiece de cero con caballeros grises si no ha conseguido cajas de hex fire la opción 2 sería por lo menos pillarse un par de cajitas de esto y luego las unidades que falten para complementar digo un par de cajitas de esto porque hay que plantearse que los exterminadores vamos hay que plantearse que seguramente lo que van a hacer es subir el precio de las unidades de algunas unidades de los caballeros grises y que merezca la pena meter exterminadores yo desde el punto de vista de un ejército lore de un ejército de trasfondo pues yo tengo un par de cajas de hex fire de caballeros grises y es más que probable que pille una caja de estas y ya tendría tres armaduras de combate tendría no sé si tengo unos 25 de striking squad porque lo tenía alguno por ahí suelto de antes y una cajita de exterminadores va a venir bien entonces yo con esto ya tengo una fuerza de combate creo que tengo más exterminadores podría hacer estos paradines y ya creo que tengo todas las opciones para hacerme dos o tres listas de caballeros grises así bastante chulas y con trasfondo bienvenidos sean y luego la última caja que me ha asustado me ha decepcionado o me ha modificado un poquito ¿vale? esta es la caja de la combate patrol aunque esto ya lo sabíamos ¿vale? la combate patrol nueva y yo estoy completamente pendiente de que pase con el chapter approved ¿vale? porque esta caja para un jugador milijo no es muy apetecible ¿de acuerdo? lo primero de todo Gariman vuelve a miniatura suelta a 32,50 nos han metido el master of infernal de este estamos viendo muchas listas que se mete obligatoriamente hay gente que incluso te mete dos o sea que lo tenemos ahí en pendiente si metieras otro podréis usar uno como master infernal master perdón no master of infernal sino infernal master y el otro lo podréis usar como un hechicero por ejemplo sin ningún problema bien ¿cuál es el problema? el problema que estamos viendo son que las listas de milijos las que se están ocupando en torneos y demás como mucho están metiendo 10 zangors te están metiendo un montón de marines rubricae te están metiendo unidad gorda o dos unidades grandes de exterminadores en fin aquí falta o sea sobran miniaturas y falta chicha si una de las dos escuadras de zangors se quitara y se pusiera una escuadra de milijos esta caja sería muy buena muy buena sinceramente pero obviamente para alguien por ejemplo que venga a deberse comprar la caja de hexfire esto no tiene ningún sentido pillársela porque esto es como pillar la mitad en medias tintas de la caja de hexfire literalmente y si vinieras de un ejército normal de jugador de milijos zangors has tenido a patadas si hubieran puesto las otras modificaciones de zangors ¿por qué quieres meter zangors? porque si bueno pues te meten los otros zangors los que van en disco y todavía te diría que a lo mejor que si por el simple hecho de no tener estas unidades y decir bueno pues aquí hay un ahorro porque es verdad que hay un ahorro vamos a disfrutarlas y vamos a darle caña y sentido entonces desgraciadamente yo esta combat patrol no la veo no la veo muy útil si es posible y eres un jugador de milijos te aconsejaría que intentaras acceder a la caja y no tenías milijos en absoluto te aconsejo que accedas a la caja de anterior la star collecting ¿vale? que son creo que son 80-85 euros y de base te viene ariman que lo vas a usar sí o sí ¿vale? es muy provechosa bueno de todas maneras a ver esto son buenas noticias desde el punto de vista de un jugador ¿no? porque significa que se están poniendo al día que ya las tuberías bueno pues no se han roto no se cae nada recuperan las cajas etcétera y las van a enviar para aquellos ejércitos por ejemplo de pocas miniaturas como son los caballeros grises una caja en la que te vengan una unidad que vas a meter sí o sí que se están viendo de 3 a 5 armaduras de combate tipo dreadknight coño pues es un ahorro interesante es más incluso vuelvo a decir lo mismo una fuerza de combate de dos cajas tendría que mirar a ver la calculadora a ver si llega a los 2000 puntos por el tema de que los exterminados bueno habría que ponerles el equipo máximo ¿no? pero se podrían encontrar todavía un pequeño un pequeño importe de mínimas miniaturas para poder completar esa fuerza y tener un ejército no voy a decir que es muy competitivo pero un ejército que se puede defender bastante bien por un precio bastante módico comparado con con otras secciones ¿no? y de maris espaciales así que esto sinceramente es un plus para aquellos de vosotros que estéis haciendo que vais a empezar con la colección de Warhammer 40.000 Imperium pues obviamente caballero grises no podéis meter el percal porque simplemente van por su propio PA y los caballeros grises no las unidades primarias y demás historias no le entran con ellos todavía de momento vamos a ver cómo va el tema con los siguientes códex mil hijos pues estamos en las mismas el códex las unidades que vienen no tienen nada que ver pero amigo amigo una pequeña fuerza de combate de custodes o una fuerza de combate de Genestillers que les añaden pues ese cariz a la caja extra que va a venir por parte de los Genestillers o sea Genestillers no de tiranidos normales con una fuerza de Genestillers que puede acoplarse a una caja de estas oye pues puede ser bastante interesante de acuerdo y bueno en la fuerza de combate Tau más otra de estas Combat Patrol que básicamente es la fuerza de combate Tau que venía antes más la sumía una ghostkill y alguna cosa más tira para adelante bueno pues oye con eso ya tenéis una pequeña fuerza de combate interesante recordemos que estos se llaman Combat Patrol porque en teoría en teoría están pensadas para que te inicie con ellas para jugar al fantástico maravilloso juego de Warhammer 40.000 narrativo en tamaño Combat Patrol que son 500 puntos oye si está en vuestro en vuestro pie empezar por allí pues es una buena forma de empezar narrativamente hablando con este sistema no voy a meterme mucho más con ello porque simplemente la ventaja o la alegría para todos nosotros es el tener otra vez cajas con bloqueo de o sea con descuentos permanentes vale estas no son limitadas estas van a quedarse eso sí ya sabéis que depende de la gente que se esté iniciando al hobby en tu tienda y demás historias pues puede tardar más o menos en venir pero si se anuncian todas para la semana que viene va a ser bueno porque empezamos el año recuperando stock que estaba perdido por ahí en el ojo del terror así que eso es para aplaudir por decirlo así ojalá 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 si ganan ese precio 110 euros o incluso fueran más baratas pero dudo que van a bajar el precio bueno gente pues esto es todo espero que os haya gustado espero que sea interesante por favor dejadme vuestros comentarios vuestras opiniones compartid este vídeo si os ha gustado dadle un like o dadle un dislike si no es así e intentaremos también especificar y hacer los cambios necesarios para que le guste a más y más gente suscribíos si no lo estáis suscritos ayudáis a que el canal crezca y bueno nos vemos en siguientes y futuras noticias artículos y comentarios gracias por todo y happy wargaming hasta otra gracias